Este es el nuevo renacimiento del automovilismo en nuestra isla. Por eso nosotros le llamamos el Mónaco del Caribe, porque aquí tú tienes botes, helicópteros, carros exóticos. Entonces, la unión de todo eso es eso. Si nosotros hubiésemos empezado primero en el Mónaco, estarían diciendo, ah, este es el Roosevelt Road de Europa. Esa es la clave. Ahí es donde lo tenemos que llevar. Nosotros tenemos que ser reconocidos a nivel mundial. Lo llamamos el Mónaco del Caribe porque tiene todas las facilidades, todo el encanto necesario para hacerlo. Ahora es llevarlo a otro nivel. Estas son las actividades que van a permitir que el deporte crezca. Si a nosotros el gobierno, si a nosotros las entidades privadas que tienen el capital, que les interese el deporte, nos ayudan. Nosotros vamos a poder poner el nombre de Puerto Rico en alto, pero a nivel estratosférico. El deporte que más logro, que más metas, que más éxito ha tenido para nosotros en Puerto Rico es el automovilismo. Más sin embargo, es al menos que le prestamos atención. Entonces, eventos como este, multitudinarios, donde se une todo tipo de gente, de todo tipo de clase social, es hermoso para el crecimiento de Puerto Rico. No solo a nivel del deporte, sino a nivel económico. Esto mueve la economía del país. Esto hace, esto provoca que toda esta área este sea impactada de una manera o de otra. Los hoteles, los restaurantes, los diferentes espacios, las diferentes cosas que nosotros podemos brindar. Entonces, el apoyo es incondicional. Y que entiendan que si nosotros le damos todo lo necesario, las carreras clandestinas se van a erradicar. Que es la clave de tratarlo como un deporte. Que no hay forma de que nosotros no podamos desarrollar algo a nivel mundial. Y que esto se convierta en un espacio para que todos vengan acá. El mundo entero, el mundo entero nos ve. Entonces, si nosotros tenemos los mejores pistas, los mejores carros, los mejores mecánicos, los mejores pilotos, lo que nos hace falta son las mejores pistas.